que a mí me cuesta entender, de un comité de crisis, un Miley abrazado al embajador de Israel, con todo derecho en lo personal, pero Argentina, ¿a quién le consultó? Un presidente que decía que iba a hacer todo por refrenda popular. ¿Dónde está la consulta? Bueno, y a propósito de eso, si hay algo en nuestro país, lamentablemente, en el mundo también, pero bueno, en nuestro país, que estar atentos, que combatir, es la trata de personas y todo lo que ello implica. Bueno, nos hemos enterado, lamentablemente, que a alguien que siempre luchó, fue fundador de la Alameda, titular de la misma, y siempre estuvo al servicio de esto, desde hace muchos años atrás, bueno, lo eyectaron de su cargo. Está en línea para conversar con nosotros, estoy hablando de Gustavo Vera. Gustavo, buen día, gracias por atendernos. Hola, buen día, ¿cómo le va? Bien, bien, por suerte, ¿cómo anda usted? Bueno, ¿cómo andan todos los argentinos? Consternados, con incertidumbre y con bastante bronca también. Pero no, no, pero a ver, a ver, el problema de mi situación es, diría hasta lógica, porque bueno, un funcionario viene de otra gestión, la nueva gestión tiene todo el derecho de colocar a alguien que considere que es de su propio palo, por decirlo de algún modo, siempre que tenga algún conocimiento y es partidista en la materia. Pero acá el problema es que, no es que me echaron a mí, echaron a todos los miembros del comité, a todos los delegados de toda la provincia, Ushuaia y Araquiaca, y lo peor de todo es que paralizaron, desde diciembre que asumieron, todos los programas de asistencia para restitución de derechos de las víctimas. Es decir que las 342 personas que se rescataron desde el 10 de diciembre a la fecha no tuvieron absolutamente ninguna asistencia y a los dos días de ser rescatadas quedaron abandonadas a su propia suerte. Esto es lo realmente grave, y lo realmente grave es que al haber echado a los especialistas que había, uno por provincia, y uno por sección de la provincia de Buenos Aires, y también al haber echado personal del programa de rescate, en definitiva lo que ha quedado de todo esto es que la trata ahora es un tema de la policía y de la gendarmería con todo lo que ello implica. O sea, estamos retrocediendo... Perdón, Gustavo, muchas veces, no siempre, pero muchas veces son parte del problema. Mirá, te quiero recordar que en el 2010, cuando tuvimos ley de trata en el 2008, la primera división de trata de la federal, la desmantelamos desde la Alameda, denunciando que se dedicaban a cobrar colmas, cuenta que la justicia pudo acreditar. Y no sé si recordarás que unos 60 comisarios fueron pasados a disponibilidad, muchos procesados e imputados, en una causa que tramitó Sorbini y descubría, donde también fuimos los denunciantes, porque obviamente para que haya trata tiene que haber zona liberada. Y para que haya zona liberada, los agentes que están en el territorio tienen que permitirlo a través del cohecho y la complicidad. Claro, claro, claro. Por las dudas, yo creo tenerlo claro, pero por las dudas a veces uno no escucha del todo bien, hablo de si los oyentes lo tienen claro, pero Gustavo Vera no fue reemplazado por otro, por otra persona, para realizar lo mismo. No solo no fue reemplazado él, sino esto que nos está contando, que echaron a los responsables, en todo caso, en las provincias. Lo estoy diciendo bien, ¿verdad, Gustavo? En teoría han nombrado a una directora, pero es una cosa llamativa, que hace tres semanas que esta directora no tiene designación, no tiene medio institucional, no tiene GD, y la verdad que no sería extraño en este gobierno tan raro que haya personas que cumplen funciones, que nunca fueron designados, y que se vayan antes de ser designados. Bueno, acá en Rosario, nadie me termina de decir que pasó, nadie, pero inicialmente en el PAM y otro sector muy castigado, habían nombrado una persona que se gana la vida como stripper. Yo no tengo ningún prurito, ni tengo ningún problema, pero, viejo, ¿entendés de lo que tenés que hacer? Claro, cuál es la capacidad tiene, obviamente. A eso estamos hablando. Bueno, y otra cosa también grave que ustedes la están viendo en el interior de nuestro querido país, es que la mayoría de los organismos del Estado Nacional han sido vaciados, no hay funcionarios designados que representen al Estado Nacional en las provincias, con excepción de la policía y la gendarmería. Es decir que, si vos te fijás, de facto nos estamos convirtiendo en una especie de Estado policial. El Estado para lo único que está para reprimir si alguien reclama algo. Sí. Pero, Díaz, ayúdenos a repasar la situación en Argentina. ¿En qué etapa, al menos hasta el último día que estuvo usted, ¿en qué etapa estábamos en esta lucha que a veces es muy desigual? Bueno, estábamos en la etapa de que estábamos por cuarto año consecutivo en el máximo reconocimiento internacional, en la evaluación anual mundial que hace la oficina de monitoreo del Departamento de Estado sobre 188 países. En la Argentina estaba entre los 28 países más destacados. ¿Por qué? Porque entre el 2020 y el 2023 no solamente rescató 5.200 víctimas de trata, sino que además todas ellas tuvieron asistencia. 3.400 cobraron el programa Acompañar, 330 al potenciar, hubo más o menos una ascienda y una urgente, 200 tuvieron patrocinio jurídico, se creó un programa de inclusión y capacitación laboral que se llama Reparar en la órbita del Ministerio del Trabajo, donde durante un año a las sobrevivientes de trata se las capacitaban oficio para resaltarlas laboralmente, se creó un programa para acceso a soluciones habitacionales y se comenzaron a entregar las primeras viviendas en Formosa, en Misiones, en Catamarca y en Santiago del Estero y había un plan para universalizarlo en toda la República Argentina. Esto fue tan revolucionario que el propio secretario de Estado de Biden, Antony Blinken, el día que presentó el informe anual mundial del año pasado, destacó especialmente el caso de Argentina por su programa de acceso a la vivienda, que no lo tiene absolutamente ningún país del mundo. Bueno, todos estos programas fueron arrojados al tacho de basura. O sea, en teoría están vigentes, en la práctica no se ha asistido a una sola víctima, razón por la cual tuve que erradicar una denuncia penal por abandono de personas contra la ministra Sandra Petovelo, que es la encargada del punto focal nacional que tendría que asistir económicamente a la víctima. Lo único que está funcionando precariamente es el acompañamiento terapéutico a través de salud mental, que en salud mental también empezaron a despedir gente y de hecho ayer tuvimos la triste noticia de que una joven se suicidó después del despido porque tenía carga familiar, una angustia muy grande, es el segundo suicidio que ocurre de personas despedidas en el ámbito del Estado a consecuencia de la depresión e incertidumbre que ello genera y también está funcionando el patrocinio jurídico que es a través del Ministerio Público de la Defensa que es autárquico respecto al gobierno nacional. Pero después todo lo que tiene que ver con la ayuda económica, es más, el refugio nacional que tiene el gobierno en este momento no tiene agua, no tiene luz, no tiene gas y echaron a personal y hay 10 sobrevivientes viviendo en un estado calamitoso dentro de este refugio. Esto para que te des una idea, o sea, se le ha entregado la caja a los jefes de la Policía y Gendarmería con lo que esto significa, Rosario, no hace falta que te explique qué significa esto, así que estamos volviendo a los tiempos de la peor oscuridad en la Argentina como si hubiéramos retrocedido 15 años en 10 minutos. Hubo una imputación suya a Bullrich, ¿no? La leí el otro día. Sí, por supuesto, porque tiene que ver concretamente con este decreto que traspasó al comité de la órbita de jefatura de gabinete, o sea, el comité estaba en jefatura de gabinete por ley, por la ley 26.842, porque es un organismo de coordinación interministerial de los tres poderes del Estado y de los tres estamentos del Estado y que tiene que realizar un plan bienal junto con todos estos organismos y lo traspasaron a la órbita del Ministerio de Seguridad que es una parte de la lucha contra la trata pero no puede monopolizar claramente la lucha contra la trata. lo que está haciendo Burlich es ir desguazando todo para subsumirlo dentro del Consejo Federal de Seguridad es decir, donde se reúnen los jefes de la policía y gendarmería de todo el país. La cajita feliz para decirlo claramente. Que es infeliz obviamente para la inhumanidad que sufren las víctimas. sí. Yo sé que usted tiene una muy buena relación con nuestro Papa. ¿Ha hablado con él sobre esto? ¿Le ha llegado? Sí, sí, sí. Ha mandado carta inclusive cuando a mí me despidieron me planteó abiertamente que estaba muy apenado porque el trabajo que habíamos hecho era muy bueno y ayer me escribió que esta hora de despidos es una bofetada a la justicia social y es algo muy duro y obviamente no tiene el más mínimo rasgo de humanidad. Gustavo, bueno, pero sigue el frente de la Alameda, ¿no? De ahí, sí. Sí, por supuesto. Bueno, le mandamos un abrazo muy muy grande y gracias por su trabajo. No, por favor, que tengan buen día. Gracias. Gracias. Gustavo Vera de la Alameda que él, bueno, fue eyectado, insisto, del gobierno. Ahí, gracias por la corrección que me hizo. Yo creía que no había sido sustituido en su lugar. Dice que sí por una persona que aún no ha asumido. Veremos si asume. Y la otra novedad es esta charla, esta carta o no sé, esta llamada que tuvo con el Papa Bergoglio donde el Papa le manifestaba su tristeza, ¿no? Por un gobierno que denosta la justicia social. y la otra novedad. Y la otra novedad. y la otra novedad.